En Positiva, trabajamos día a día alcanzando la experiencia y calidad con las que podemos asegurar lo más valioso para todos, la vida. Pensamos en tu bienestar y en el de los que más quieres. Por eso creamos un amplio portafolio de seguros de vida y riesgos laborales. El respaldo del Estado colombiano, la solidez financiera de nuestra compañía y cobertura a nivel nacional son cualidades únicas que nos permiten ser la aseguradora de todos los colombianos. Tu vida está llena de momentos especiales y sueños por cumplir. En Positiva te acompañamos en cada uno de ellos, asegurándonos que lo vivas al máximo. Al igual que tú, siempre buscamos lo mejor para las personas que más queremos. Para ti y para ellos, creamos un portafolio de seguros de vida que te permiten disfrutarlos mientras construyes un gran futuro. Entendemos que la vida está llena de imprevistos, por eso en Positiva nos encargamos de ellos con seguros de accidentes personales, seguro exequial, accidentes personales, generación positiva, que se adapta a las necesidades de cada institución educativa, entre otros. Igualmente, acompañamos a los grupos de personas que comparten necesidades de aseguramiento similares con los mejores seguros de vida, grupo para empresas, cooperativas, asociaciones, entre otros. También estamos presentes en uno de los momentos que más anhelas, tu pensión. Con nuestra opción de renta vitalicia, tú y tus seres queridos que estén próximos a pensionarse pueden contar con una mesada para toda la vida. Siempre estamos conectados con el fin de darte todo lo que necesitas. Nuestros canales de atención están dispuestos y capacitados para asesorarte con las respuestas y soluciones que buscas en cualquier momento. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Muy buenos días para todos nuestros asistentes. Soy Lina Garzón y les doy nuevamente la bienvenida a la Comunidad Nacional de Conocimiento en Gestión de la Seguridad Vial. Quiero invitar a nuestro experto Andrés Guzmán, profesional en seguridad y salud en el trabajo, magíster internacional en tránsito, transporte y seguridad vial. Andrés nos acompañará el día de hoy con este importante tema. La seguridad vial vista desde los cinco continentes, experiencias internacionales. Andrés, muy buenos días, bienvenido. Hola Lina, muy buenos días para ti y para todas las personas que muy amablemente hoy nos están acompañando en nombre de Positiva Compañía de Seguros y de nuestro portal Eduque y de todo el equipo de trabajo. Les damos la bienvenida a este tan importante tema que hemos titulado la seguridad vial vista desde los cinco continentes. Vamos a hablar sobre estas experiencias que nos pueden ayudar a darnos cuenta nosotros los colombianos en comparación del resto del mundo. ¿Cómo estamos o cómo es el tema el resto del mundo versus Colombia? Vamos a ver qué opina la seguridad vial en los cinco continentes. El tema es interesante, no se lo pierda. Ya saben que si por algún motivo no puedes participar en estos momentos o las personas que no están participando en estos momentos, ya saben que en nuestro portal Educa se cargan todos estos temas de nuestras comunidades que son muy interesantes. Así que por favor todos conectados papel y lápiz para que podamos tomar los mejores apuntes, para que tengamos muy en cuenta lo que vamos a tener el día de hoy. Así que con todo el ánimo del mundo estamos empezando una nueva semana para muchos laboral. Algunos vienen de su merecido descanso del puente festivo más largo que tiene el año aquí en Colombia. Bueno, vamos con toda la energía, con todas las ganas, con todo el favor de Dios a iniciar esta nueva etapa y sabemos claramente que vamos a tener algo muy interesante en nuestra comunidad en cuanto a la seguridad vial. Así que no se lo pierda. Todos atentos a la pantalla, por favor, porque vamos a traer información que muy seguramente nos va a interesar a todos. ¿Listo? Bien, vamos a ir avanzando. Este es nuestra ruta de conocimientos, qué emoción, qué alegría. Estamos en nuestro segundo tema, la seguridad vial vista desde los cinco continentes. Es decir, vamos a ver qué opina el mundo de la seguridad vial. No solamente que tiene Colombia, sino que tiene el mundo para nosotros. Y bueno, ya arrancamos esta travesía. Ya se nos viene actores de talla mundial, que es un tema buenísimo que no se pueden perder. A medida que vamos avanzando en nuestra ruta de conocimientos, espero y aspiro que podamos superar el límite y que rompamos esto en audiencia, porque sé que nos va a bendecir a todos mucho la información que voy a estar transmitiéndoles, que les voy a estar enseñando. Va a volví alguien que me dijo, Andrés, yo quiero que usted arranque de una con los planes estratégicos de seguridad vial. Que empiece ya con eso. Tranquilo, cálmate, relájate, no te preocupes, mi hermano, mi hermana. Amigo y amiga, tranquilos, que todo tiene un propósito para que lleguemos a lo que usted considera que es más importante que el plan estratégico, pero todo es un paso a paso. Por eso es una ruta de conocimientos, por eso quiero darte un paseíto por el mundo, por eso quiero evidenciar quién eres tú en la seguridad vial, los principios y valores y demás temática que estás viendo en estos momentos, para que tengas una expectativa de qué es lo que se nos viene en todo este 2021, ¿vale? Estés pendiente. Bien, continuamos, mis queridos estudiantes, aprendices, mis sedientos de conocimiento. La tabla de contenidos que vamos a tener el día de hoy la he dividido en tres momentos. El primer momento vamos a ver la situación de la seguridad vial en el mundo. Casi que toda la charla en un 70, 80 por ciento está amparada en la Organización Mundial de la Salud, que ese va a ser como nuestro, nuestro pilar de donde vamos a sustraer toda esta información. Entonces, el momento número dos son los datos sobre la seguridad vial en el mundo. Vamos a ver lo primero, es cómo está la situación de la seguridad vial de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud. Y a partir de eso vamos a ver el momento dos, que son los datos de la seguridad vial en el mundo, los más relevantes. También de la Organización Mundial de la Salud. Y el momento número tres son las estrategias de éxito de la seguridad vial en el mundo. En este momento número tres, yo le pido por favor a mis asistentes, a mis muchachos, a mis muchachas, que por favor se los pediría encarecidamente. Al inicio de la transmisión están mis datos y están los datos de nuestra moduladora Lina, donde están los correos electrónicos y está mi número de teléfono. Por favor, no voy a mencionar todas las estrategias que tienen todos los países en el mundo. Primero por el tiempo y segundo porque sería muy amplio el tema como tal y de acuerdo a ello he seleccionado de pronto los más cercanos que nos pueden ayudar y a tener esa óptica de esas experiencias en el mundo de éxito que han tenido en seguridad vial. ¿Por qué hago esta claridad? Por favor, escríbame. Yo le voy a dar el total crédito, no se preocupe y usted me va a decir, por favor, ¿cuáles estrategias usted considera que usted vea en otros países que yo no voy a mencionar en este momento y que yo pueda mencionar en charlas, que las pueda transmitir, que se las pueda llevar a más empresas de nuestra ARL y eso nos puede ayudar muchísimo? Yo puedo decir, mire, de nuestros estudiantes de la comunidad de la gestión de la seguridad vial, nos dan esta información y no se preocupe que yo le voy a dar el crédito correspondiente pero por favor, ayúdeme, ¿sí? Ayúdeme a construir esto de la mano y quiero específicamente en el momento número tres, que eso va a ser prácticamente cuando vamos a ir cerrando la temática del día de hoy, ¿listo? Así que por favor, que sea un compromiso y si tú puedes de pronto a través del chat comentarnos, Andrés, ¿en tal país implementan esto? ¿No me van a enviar de pronto lo que me veo una vez en la India? Una forma muy particular de corregir a sus habitantes que se movilizaban en moto, que no usaban casco y era que les daban con un palo en la espalda y eso, mejor dicho, ay Dios, eso me parece un poco como fuerte, pues lo mostraron como con jocosidad, pero pues no, esas cosas así creo que no, se lo advierto, porque en algún momento alguien me dijo, profe, ahí le envío pues para que se dé cuenta cómo me corrigen la India, no, 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 o sea, vamos a hacer las cosas un poco más aterrizadas, si hay algo en la India que sea diferente a eso, para que lo tengamos en cuenta. Bueno, mis queridos, objetivo general, mostrar a nivel general la situación de la seguridad vial desde la óptica de la Organización Mundial de la Salud. ¿Por qué Andrés? A través de la Organización Mundial de la Salud, porque ellos son los padres de la seguridad vial en el mundo, entonces a través de nuestros paternales es que vamos a evidenciar todo lo que queremos enseñar hoy en nuestra comunidad y tiene un objetivo y es aprender las diferentes estrategias y metodologías empleadas para la mitigación, la reducción de la accidentalidad vial. ¿Listo? Es decir que el crédito total es de la Organización Mundial de la Salud, como lo dije anteriormente, ya que ellos son los que tienen esa paternidad en el mundo con este tema, son los padres de ellos hacia abajo. El objetivo general, el objetivo específico, perdón, número uno, identificar la población más vulnerable en la accidentalidad de tránsito según la Organización Mundial de la Salud. Vamos a ver si este objetivo específico número uno, en algo podemos sustraer y en algo podríamos identificarnos nosotros los colombianos. Acuérdense que hoy estamos en un tema de continentes, hoy nos salimos un poquitico del tema Colombia y estamos teniendo un panorama a ver qué nos encontramos en el mundo. Objetivo número dos, exponer los principales datos de interés de la seguridad vial de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, son 10 los que voy a exponer, espero que sean de mucho interés y vuelvo y vamos a ver con esos datos cómo nos identificamos nosotros los colombianos. Objetivo número tres, conocer estrategias de prevención de la accidentalidad vial vista desde los cinco continentes, es decir, vamos a ver en diferentes sitios dónde han implementado estrategias que ojalá, si no las podemos implementar a nivel país, pues empecemos a nivel empresa, que yo sé que eso nos puede ayudar mucho. ¿Listo? Entonces ya teniendo claros los tres objetivos de la charla del día de hoy, vamos a pasar a un sondeo de conocimientos y quedamos en compañía de nuestra queridísima moduladora Lina Garzón, que nos va a hacer unas preguntitas a ver cómo estamos de conocimientos, muchachos. Quedamos en compañía de Lina. Andrés, muchas gracias a todos nuestros asistentes, yo les recuerdo que en sus pantallas van a poder observar las preguntas y tienen la posibilidad de seleccionar la respuesta que ustedes crean que es correcta. Vamos con la primera pregunta. La primera pregunta dice, los países con mayor tasa de mortalidad a nivel mundial son A. Países de ingresos altos. B. Países de ingresos medianos. C. Países de ingresos bajos. Muy bien, yo les recuerdo que al finalizar, ya cuando Andrés haya terminado su acción educativa, tendremos las mismas tres preguntas y ya nos va a regalar la respuesta Andrés. ¿Listo? Así que tienen que estar muy pendientes a la acción educativa del día de hoy. Y estos últimos cinco segunditos para que voten. Muy bien, cerramos la primera pregunta. Andrés, y yo te comparto los resultados de esta primera pregunta. A ver qué han dicho los muchachos y las chicas. Bueno, acá nos dice, el 14% contestó A. Países de ingresos altos. 17% B. Países de ingresos medianos. Y el 70% nos dice C. Países de ingresos bajos. Muy bien, vamos con la segunda pregunta. La segunda pregunta nos dice... Los traumatismos por accidentes de tránsito son un problema de salud pública a nivel mundial. A. Falso. B. Verdadero. Rápidamente, ya segunditos para que respondan. Muy bien, cerramos la segunda pregunta. Andrés, y yo te comparto por acá los resultados. Sí, por favor. De esta segunda pregunta. Vamos a ver, ingeniero, por favor, cierra la segunda pregunta. ¿Listo? Muy bien, listo. Entonces, por acá nos dice el 21% falso y el 79% dijo verdadero. Vamos con la tercera y última pregunta. La tercera dice... La estrategia de visión cero en la prevención de la accidentalidad vial es aplicada por la ciudad de A. Nueva York, B. Tokio, C. Ciudad del Cabo. Lean muy bien la pregunta, muy bien las respuestas. Recuerden que tienen que estar muy atentos a la acción educativa del día de hoy con Andrés para que al finalizar tengan todas las respuestas correctamente. Sí, total. Muy bien. Cinco segunditos para que terminemos. Ok, está bien. Listo, terminamos Andrés con la tercera y última. Y a ver, te cuento qué nos dijeron por acá, qué nos dicen. Bien, el 46% contesta A. Nueva York, el 52% nos dijo B. Tokio y el 2% C. Ciudad del Cabo en África. Muy bien, Andrés, entonces nos vemos ahorita al finalizar para que nos des las respuestas. Por supuesto que sí. Muchas gracias a todos los participantes. Bueno, vamos a ver en el transcurso de la charla cómo nos va con esas respuestas. Bueno, para entender Ciudad del Cabo queda en Sudáfrica, ¿no, chicos? Sí, chicas, para que lo tengan muy en cuenta. Bueno, a partir de este momento vamos a tener una charla, como lo he denominado, porque no quiero, digamos, en ningún momento traer datos que de pronto suenen como faltos de algún respaldo como tal, como lo he venido hablando. Todo esto es de la Organización Mundial de la Salud. Ahí dejo los links. Aparte de todo, va a quedar todo esto que estoy dando, porque yo estoy dando un resumen de este muy buen boletín que nos da esta organización. Y va a quedar en los anexos para que ustedes puedan, por favor, indagarlos un poco más. Es decir, he copiado y pegado a fidelidad lo que considero es lo más relevante para nuestra charla el día de hoy. ¿Listo? Entonces, mira lo que nos dice el boletín de la Organización Mundial de la Salud. Y voy a rescatar como de las cositas más interesantes. Y recuerden, este es un tema a nivel mundo, a nivel mundial, continental. Ya no es nada de lo que voy a mencionar. Por allá de pronto ahorita menciono algo de Colombia, pero todo lo que voy a mencionar a partir de este momento es Organización Mundial de la Salud a nivel global. ¿Listo? Es preocupante porque nos mencionan ellos que aproximadamente 1.2 millones de muertes se producen al año por el tema de los accidentes de tránsito. Ellos argumentan que el primer tema, saquemos un poco el COVID-19, el primer tema o factor que produce las muertes en el mundo es la guerra. También le hacen un paréntesis a esa palabra y le llaman la muerte forzosa, los homicidios. Medicina legal coincide con eso también aquí en Colombia. Pero la segunda causa violenta de muertes en el mundo son los accidentes de tránsito. Específicamente lo que nos está diciendo en estos momenticos el boletín de la Organización Mundial de la Salud. Y hay algo que me parece importante aquí en esta gráfica y es que la tasa de mortalidad a nivel mundial está entre los 15 y los 29 años. Decir que la población joven en el mundo entero es la población que más se ve inmersa en un accidente de tránsito. Significa que nuestros jóvenes son los que están calificando para que se postulen a morirse en un accidente de tránsito. Andrés, ¿cuál tan horrible es? Así, claro, total. A mí me parece que no tienen por qué ser los candidatos número uno ni ninguna edad. Aquí no podemos decir, ahí sí, encasillémoslos de tal edad que esos sean los que se perfilen para morirse más rápido en un accidente de tránsito en un accidente de tránsito absolutamente negativo. Aquí no pueden haber edades donde sean embarcadas la gran mayoría de personas que califiquen para eso, pero la Organización Mundial de la Salud nos dice que la población joven es la que más muere en un accidente de tránsito. Yo creo que es una realidad que no está nada lejana a nuestro país para que lo tengamos en cuenta. Y es un reporte triste, la verdad, la verdad que es un reporte bastante duro de aceptar que no solamente en nuestro país, nuestra población joven son los que más se ven inmersos en esto, sino también la población mundial en temas de accidentalidad vial. Es decir que es un tema de ponerle mucho cuidado y sobre todo las personas que en estos momentos pertenecen a su empresa es decir, gente relativamente joven, usted se va a dar cuenta que son los que más se ven inmersos en accidentes de tránsito. A veces un poco falta intervención en muchos aspectos en ellos, pero realmente sea como sea es un panorama global para que lo tengamos en cuenta y lo tengamos presente. Aquí nos dice también la Organización Mundial de la Salud y atención que esto fue pregunta de examen ahora y nos dice que la población con defunciones, con accidentes de tránsito, con más muertes en accidentes de tránsito y vehículos de motor matriculados, cuando dice vehículos de motor, lo que le llamamos en nuestra legislación vehículos automotores, por grupos de ingresos y mire lo que dice a nivel mundial. El color azul, para que lo tengan en cuenta, son los países de ingresos altos. El color verde son los países de ingresos bajos y el color amarillo son los países de ingresos medios, para que lo tengamos en cuenta. De acuerdo a la población y de acuerdo a los vehículos matriculados, de acuerdo a la siniestralidad vial que se presenta, atención con esto. Los países de ingresos medios son los países que en estos momentos, de acuerdo a las defunciones en accidentes de tránsito, atención con esto, que es la gráfica que está en la mitad de la pantalla, son los países que más presentan accidentalidad, especialmente accidentes de tránsito que incluyan personas fallecidas. Al igual que ustedes, cuando dieron respuesta y que dieron un porcentaje significativo, decir que los países de ingresos bajos son los que más se asientan, yo también estaba de acuerdo hasta que nuevamente volví ley este boletín, para que lo tengamos en cuenta. Y realmente es curioso el dato, porque yo también hubiese dado esa respuesta. Yo hubiese dicho que los países de ingresos bajos, tal vez donde se educa menos, donde se invierte menos, donde el índice de acción por parte de esos estados gubernamentales puede ser más escaso. Y realmente yo coincidía en eso, pero me pareció muy curioso que la Organización Mundial de la Salud nos dice que los países de ingresos medios son los países que más se accidentan, son los países que más aportan la accidentalidad por temas de tránsito, ¿listo? Para que lo tengamos muy presente y eso hay que tenerlo muy en cuenta. Es decir que, de una u otra forma, esa clase de países son los que más están aportando muertos en el mundo y, pues, curiosamente, los países bajos no. Pues, por obvias razones, entenderíamos que estos países avanzados o de ingresos altos, la inversión que se tiene en sus ciudadanos en cuanto a la movilidad, en cuanto a la movilidad, todos lo sabemos que es muy precisa en cuanto a eso. ¿Listo? No entrar, pues, como mucho en esa materia de señalamientos. Simplemente estoy mostrando lo que dice la Organización Mundial de la Salud. Entonces, los traumatismos por accidentes de tránsito siguen siendo un problema mundial de salud pública. Es decir, que todo lo que está ocurriendo con la accidentalidad de tránsito y transporte es un tema de salud pública. Esto es más que evidente y aquí lo estamos viendo. ¿Listo? Y mira lo que dice acá. Los países de ingresos bajos y medianos tienen la mayor carga y las tasas más altas de mortalidad por accidentes de tránsito. El 91% de las víctimas mortales de tránsito ocurren en países de ingresos bajos y medianos, como lo vimos ahora. La diferencia es más bien poca, pero está por encima de todos los ingresos, los países de ingresos medios, que es lo que estamos viendo. Mira que tienen el 48% de vehículos registrados en el mundo y aún así son los que más se accidentan. Aquí hay unos países de tener en cuenta, como son la India, la China, Estados Unidos, Federación de Rusia, Brasil, Irán, México, Indonesia, Sudáfrica y Egipto, representan el 56% de la población en estos solo países y estos países es donde se presenta la mayor accidentalidad. Ahí podemos ver cuál de los que acabo de mencionar o cuál de los que nos acaba de decir la Organización Mundial de la Salud verdaderamente están como países de ingresos medios y países de ingresos bajos y ahí mismo podemos darnos cuenta qué país de ingresos altos están incluidos ahí en su minoría. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta. Es decir, miren que esto es un problema que ahí estoy viendo países muy fuertes a mi punto de vista económicos. No los voy a mencionar porque pues no soy una autoridad pues para hablar mucho de ese tema, pero mi sensación visual y de lo que conozco varios de los que están ahí gracias a Dios he ido y uno pues dice, guau, increíble con ese poder económico que tal vez se muestra y aún así está en ese top 10, ¿viste? Para que lo tengas en cuenta. Entonces, para que lo tengamos muy presente, aquí está como una contraparte que nos dice que los países que de pronto presentan un índice más bajo de accidentalidad es países bajos, por allá queda creo que Holanda, Suecia y el Reino Unido dice que tal vez pueden tener mejores resultados posiblemente por su poder económico pero son los países que tienen un menor índice de accidentalidad que son los que más se resalden. En otras palabras, países europeos para tener en cuenta, ¿viste? Mira lo que dice ahí esa gráfica y quiero leerla de actualidad porque me parece interesante. Cerca de la mitad de las personas que fallecen en las vías de tránsito en el mundo son usuarios vulnerables de esto. ¿Quiénes son las personas más vulnerables? Está a mano derecha de la misma gráfica los peatones, los ciclistas y los conductores de vehículo automotor de dos ruedas, la motocicleta. En la clase pasada que fue donde iniciamos la introducción de la seguridad vial, de la gestión de la seguridad vial de nuestra comunidad, les enseñé cómo a través de la Agencia Nacional de Seguridad Vial nos enseñaban los datos estadísticos 2019-2020, cuáles eran los actores más involucrados en un accidente de tránsito y el 54% eran los motociclistas, seguido de los peatones, ¿viste? ¿Qué significa esto? Que la realidad colombiana es una realidad muy parecida a lo que sucede en el mundo. Recuerden que todo lo que estoy mostrando desde la Organización Mundial de la Salud es decir que es a nivel global y nos dicen ellos que los más vulnerables son los peatones. Es de entenderse que tanto el peatón como el ciclista, el que recibe el impacto neto y absoluto es su cuerpo. A lo mismo sucede con los motociclistas, aún así que ellos tienen un poco más de chasis en cuanto a latas que los puede de pronto cubrir un poco más o afectar más. El hecho es que siguen siendo los actores más vulnerables y las víctimas mortales no solo en Colombia que coinciden esas estadísticas con las de la Organización Mundial de la Salud. Es decir que esto es un problema global para que lo tengamos en cuenta. Aquí es muy interesante estos datos que nos entrega la Organización Mundial de la Salud porque dice que en la zona urbana de una encuesta que se hizo, recuerden que este material les queda como un ley y está muy bueno que yo les voy a sugerir que por favor lo traten de indagar un poco más y se van a dar cuenta de datos muy curiosos que de pronto no voy a mencionar. ¿Listo? Pero ahí se lo tengo. Dice que de los 174 países en zonas urbanas se detectó lo siguiente. Mire lo que dice la gráfica. Proporción de países por intervalos de límites de velocidad donde la gran mayoría de estos países, el 62% representado, que me parece que es muchísimo, los límites de velocidad que tienen son el 50%, son el 50 kilómetros por hora, perdón, que equivale al 62%. Nos da a entender que estos países de 174 países, el 62% tienen una velocidad igual o superior a los 50 kilómetros por hora para que tengamos en cuenta en las ciudades, en el mundo. Significa esto que si el 62% de la población, de acuerdo a lo que nos está evidenciando aquí este boletín, nos están diciendo que aún así a 50 kilómetros por hora la gente se ha accidentado. Para tener en cuenta, hay un 29% que la velocidad oscila entre 51 y el 70 kilómetros por hora como velocidad máxima, cosa que ocurre aquí en Colombia, que las velocidades máximas permitidas son 60 kilómetros por hora en zonas urbanas. Hay algunos sectores que nos permiten, y eso lo vamos a ver en la política de regulación de velocidad, donde voy a argumentar en los sectores urbanos y ciudades de la República, donde la velocidad máxima permitida es 80 kilómetros por hora para que lo tengamos en cuenta. ¿Listo? Nos están hablando que, increíble, voy a saltarme un poco porque, países donde la velocidad urbana está entre los 90 kilómetros por hora y superiores, que represente ese 2%, la gente se ha accidentado menos. Curioso eso. Me parece también curioso, y como dicen por ahí a veces, me vuela la cabeza pensar en eso, tan raro. Países más pequeños, perdón, población más pequeña, donde el 90%, donde el 90, estoy con el por ciento, donde los 90 kilómetros por hora se puede conducir, se accidentaron menos. Me pareció curioso esa edad. Es curioso. Aquí este dato es curioso también. Mire lo que nos dice, y esto, ya hablé de velocidad, ahorita vamos a hablar de alcoholemia. Esto es increíble. El color verde que están viendo en estos momentos son los países que aceptan que la tolerancia al alcohol, cuando se haga la prueba al presunto infractor, esté por debajo del 0,05 miligramos. de lo que se va a evaluar en la sangre, es decir, lo que la prueba le llamamos que es selectiva, y él va y mide la cantidad de alcohol que hay en la sangre. Estamos viendo que es en casi todo el planeta. Lo podemos ver, el color amarillo dice que es superior a ese rango, pero hay algo que me parece interesante y es el color rojo. El color rojo dice ausencia de leyes, quiere decir que en esos países no hay ley alguna que controle el uso del alcohol al volante. Increíble eso. Lo satisfactorio de todo esto sea en la cantidad que sea, tanto el color amarillo como el color verde que estoy mostrando en estos momentos, a través de este boletín, nos da a entender que el tema de la alcoholemia sí es controlado en la gran mayoría de países en el mundo. Eso es bueno. Eso es una muy buena noticia. Una minoría es la que no controla esto. Y eso es satisfactorio porque aquí lo estoy viendo que en todos los continentes, en todos los continentes se está regulando esto. Recuerden el color verde, el amarillo que es como lo que más en estos momentos sobresale. ¿Listo? Este es interesante también y me pareció curioso sobre la utilización de cascos en motocicletas. Estuve hace poco en un país donde no exigen el casco y la única norma que exigen para motociclistas es que use gafas y pañoletas. No sé cómo le llamarán en algunas partes de Colombia. Bueno, algo ponerse en la cabeza. Si no, por favor, ayúdenme con un sinónimo de pañoleta. Porque realmente no tengo en estos momentos claro cómo se podría decir. Algo turbante que se ponga en la cabeza. Hay gafas. No más. Me quedé aterrado. De hecho, casi no vi motos en esa parte y pregunté. Pregunté y dije, ay, qué curioso que aquí la gente no usa casco. Miren, no, las leyes aquí no exigen el casco. Lo único que exigen son gafas oscuras. Está bien curioso eso. Y la pañoleta, que es lo que permite que la gente tenga ahí. Me pareció también curioso eso. Es decir, interesante ese punto. Pero para tener en cuenta que a nivel global, a nivel global, volvemos, las legislaciones y normas en vigor, que no solamente Colombia es un país muy estricto con el tema del casco y sobre todo que hace poco salió legislación aplicable a los cascos de seguridad que tenían que tener nuestros motociclistas aquí en Colombia. Y eso les dio un calambre, un poco de gente. Y eso les dio de todo. Y que Andrés, y es que no estamos de acuerdo. Y yo le dije, bueno, yo en ese momento no estaba aquí cuando salió, digamos, esa actualización. Estaba en vacaciones fuera del país. Entonces me desconecté un poco. Y cuando, bueno, voy y leo la legislación, me la empapo, me asesoro bien, vuelvo y reviso. Y yo digo, ¿y cuál es el problema con el que la gente, pues, está rebotada? Y cuando voy y veo es el uso adecuado del casco. Eso es todo. Absolutamente esa es la realidad de esa norma. Hay que hablar las cosas claras y cómo son. No estamos sacando el impre absolutamente a nadie. Estamos leyendo textualidad lo que dice la norma. Y eso lo voy a estar enseñando en el transcurso de nuestra comunidad para que no se lo pierda. Y se va a dar cuenta que no era nada del otro mundo como en algún momento me lo querían vender. Y yo decía, pero es el uso adecuado del casco. ¿Cuál es el problema? Si eso es lo que está auditando la autoridad de tránsito como tal. ¿Listo? Ya el problema que tenga el usuario con la autoridad a nivel de imágenes es otro cuento. Porque realmente todo lo cuestionaban. Y honestamente se los digo, eso no era lo que decía la norma. La norma exigía era el uso adecuado del casco. Después hablo de eso a más cabalidad. Pero lo que quiero resaltar es que la norma del uso del casco a nivel global sigue siendo una mayoría el uso obligatorio del casco para que lo tengamos en cuenta. La utilización del cinturón de seguridad. Esta sí que me pareció curiosa porque el color verde ya sabemos que es el color que reglamenta el uso obligatorio. Pero el color rojo dice que está la ausencia de ley. Es decir, para el que quiera usarlo. Y es considerable porque por aquí cerca a nuestro continente, en Sudamérica hay un país, hay dos países donde no es obligatorio el uso del cinturón de seguridad. En Centroamérica también lo estoy viendo. Y sobre todo, empeña muchísimo en África. Que el uso del cinturón de seguridad, no, no. No hay legislación alguna que lo regule. Para fortuna nuestra, no es los colombianos. Y creería yo que para el mundo entero que estamos viendo, sí se reglamenta el uso obligatorio del cinturón de seguridad. El cual considero que, guau, qué bendición que eso sea así. Porque los resultados que tiene el no uso de este mismo, realmente que son bastante grandes. Hay gente que me ha dicho, sí, pero con el cinturón antes lo ogó. Sí, pero son casos puntuales. Estamos hablando que el mayor índice que hay en el uso del cinturón, tanto para los que van adelante, conductor y acompañante, como las personas que van atrás, eso ha generado unos beneficios grandísimos, que es preservando la vida de las personas. Eso sí, sin discusión alguna. ¿Qué más encontramos? Aquí vamos a hablar sobre los datos de la seguridad vial en el mundo. Atención con esto, me vuelvo un momentico. Esto que acabamos de ver y que de pronto consideré que era lo más relevante, que era lo que más nos podíamos identificar, qué pasa con el mundo entero versus con nosotros, los colombianos. Lo que de pronto ahorita traté de generar ese paralelo. Les recuerdo, este material va a estar cargado para ustedes para que lo indaguen un poco más y se puedan dar cuenta que el tema es amplio y es interesante. ¿Listo? Seguimos con la Organización Mundial de la Salud y ellos nos dicen lo siguiente y nos dan unos datos curiosos, interesantes, sobre los 10 datos a nivel global, ¿qué es lo que pasa con la seguridad vial? Y el número uno es el traumatismo por los accidentes de tránsito como un problema de salud pública a nivel mundial. Es decir, que esto en el planeta entero se entiende que es un tema de salud pública. Es un tema de salud. Es increíble, o sea, cuando en algún momento en mis inicios como especialista en el tema de la seguridad vial, cuando estuve haciendo la maestría, me pareció interesante por qué la Organización Mundial de la Salud eran los líderes de la seguridad vial. A mi punto de vista, hasta ese entonces yo diría, esto tendría que liderarlo otra entidad, pero resulta y acontece que es un tema de salud. Es un tema de salud pública y que no solamente aplica para nuestro territorio colombiano, sino que es un tema de salud pública mundial. Entendamos eso. Es un tema de salud. Es un tema de salud y esto incluye el tema físico como el tema mental. Y aquí es donde en muchas ocasiones yo diría que ojalá, Dios permita, llegue el momento y para que una persona sea creedora específicamente de una licencia de conducción, tenga que pasar por un psiquiatra, por un psicólogo, por profesionales que avalen que la condición psíquico mental de esta persona está en óptimas condiciones para conducir un vehículo. No nos tiene por qué dar miedo el psiquiatra y nos tiene que dar miedo el concepto psicológico. Son los profesionales idóneos a mi punto de vista de Andrés Guzmán, que son los perfectos profesionales para la evaluación de un conductor y que sea creedor de una licencia de tránsito. En esto no sé si coincides conmigo, pero yo he hablado con varios psiquiatras y tienen unos conceptos de los conductores que, uy, es exquisito escuchar sus conocimientos. Es muy deleitoso que ojalá en algún momento pudiésemos tenerlo con nosotros en nuestra comunidad. Bueno, vamos a ver cómo nos las ingeniamos para poder tener en nuestra comunidad la óptica de un psiquiatra bajo los perfiles de los conductores. Aquí lo estamos viendo, es un problema global. ¿Listo? El dato curioso número dos es que los usuarios más vulnerables representan la mitad de todas las muertes por accidentes de tránsito. Ya dijimos quiénes eran los más vulnerables, los peatones, los ciclistas y los conductores de vehículo de dos ruedas, le llaman la Organización Mundial de la Salud. Son los que más aportan, son datos curiosos que no pasan solamente en Colombia, sino en el mundo entero y lo hablamos ahora. Inicialmente, cuando empezamos a mostrar las cifras del boletín. Son los más vulnerables. La mitad de la población, la mitad son ellos. Altísimo, muy alto, muy alto, muy alto. Así que, peatones, conductores de motocicleta y ciclistas, por favor, muchachos, chicas, vamos a ponerle toda la gana a la mejora continua de eso. Y como peatones somos todos, ¿quiénes tienen que mejorar? Todos. Ay, Andrés, yo tengo que mejorar, yo soy un gran peatón. Sí, amigo y amiga, pero entonces hágame más uso de la cebra, de los senderos peatonales. Deje de estarse pasando por debajo de los puentes, porque todo el tiempo lleva afán. Hágase nomás. Así que, por favor, esté más pendiente de eso, que como peatones, al estar todos en ese rango, yo creo que aquí todos tenemos que mejorar. Yo he ido a empresas, hago un paralelo chiquitico, he ido a empresas, de hecho, estuve en una, el miércoles pasado, estuve auditando una empresa y me dieron un recorrido por ese complejo que es gigantesco. Dios mío, bendito, toda tan grande. Y, Dios, gigantesco, es muy grande. Y dimos el recorrido caminando y viendo los procesos misionales y desarrollo de actividades de la empresa. Y todo el tiempo nos íbamos por los senderos peatonales. Y, pues, me parece muy normal para mí, porque gracias a Dios ya tengo esa cultura y que la tengo que seguir mejorando, obviamente. Y era que todo el mundo dentro de la organización hacían uso de los senderos peatonales y que hacía parte del ADN de ellos. Bueno, esperando que afuera hagan lo mismo. Pero adentro, y que eso es una ciudadela industrial gigantesca, dejaron una muy buena impresión, créanme que sí. Y que yo creería que si todos nos ponemos a razonar en esto, podemos sacar adelante todo esto y ser mejores actores viajes. Valga ahí la pena la cuñita de lo que acabo de decir. ¿Vale? Miren que el tercer dato curioso nos dice que el control de la velocidad reduce los traumatismos por accidente de tránsito. Increíble. No andar tan rápido, no ir con esos excesos de velocidad, nos está diciendo, en pocas palabras, es uno de los causantes en el mundo más altos, el exceso de velocidad. Para resumirla allí. Dato número cuatro. La conducción bajo los efectos del alcohol aumenta el riesgo de subir un accidente. Yo creo que esto todos lo sabemos. Todos sabemos este asunto. Yo no entiendo por qué todavía seguimos con la mentalidad de decir es que por aquí no molestan tanto. Por eso es que eso es ahí nomás y nunca me ha pasado nada y la persona va con el sagrado líquido en el estómago, en su cuerpo y se han metido a la cabeza que en el municipio donde yo vivo, como no es ciudad capital principal en Colombia, entonces se creen que pueden hacerlo y eso no pasa nada. Dios mío bendito, ¿hasta dónde vamos a llegar con esos pensamientos? Porque muchas personas me han salido con eso. No entiendo con tanta campaña que se ha hecho hoy, hoy, mes de abril de 2021, todavía sigue sucediendo esto. Hace poco aquí en el municipio de Jamundí, Valle, para los que no saben, sucedió una cosa horrorosa. Y es que un señor sale en un vehículo y atropella a un conductor de una motocicleta y a su acompañante. Se iba a volar el señor y eso llegó la policía, eso llegaron todos los organismos competentes al tema. Y este señor estaba en presunto estado en viajes. Digo presunto estado en viajes porque en el video él se veía físicamente que no tenía sus condiciones físicas aquí en el mundo. Pero digo presunto pues porque hasta que un juez no lo diga, pues no podemos decir que el señor estaba borracho, como coloquialmente decimos. Pero a la sensación visual estaba grave. Y resulta y acontece que en ese accidente la acompañante de una mujer joven perdió una de sus extremidades inferiores. Yo les digo que, Dios mío, qué dolor por ella, por su familia. Si ella me está viendo, te mando un saludo, mujer, a ti, a tu familia, deseándote el mejor ánimo del mundo. Y por eso es muy reciente. Les estoy hablando que esto es reciente, reciente. Y me solidarizo 100% contigo, mujer, de verdad que sí. De verdad que sí. Es doloroso contar estas cosas, pero esto no tiene por qué seguir pasando. Es más, no tendría ni por qué estar hablando de eso en estos momentos. ¿Por qué, Andrés? Porque esto ya debería haber pasado. ¿Vale? El dato curioso número 5, el uso de buenos cascos, el rebote que les dio a muchos, pues cuando se les exigió usar el casco real. Esto pasa en el mundo. Cascos que no son los que cumplen, que no cubren tu cabeza como debe ser. El uso del cinturón de seguridad reduce las muertes significativamente. Lo expliqué ahora. Y como dato curioso número 7, nos dice que el uso de dispositivos apropiados para los acompañantes, esos maravillosos seres, los niños. Hace poco iba en mi camioneta y vi en el semáforo el conductor de al lado llevaban adelante un niño y lo llevaban al volante. Dios mío. Ojalá el ICBF actúe pronto en estos casos. Más adelante voy a enseñar sobre el debido proceso que tiene el ICBF y eso lo voy a hablar en plan estratégico. Perdón. Perdón. El siguiente tema que es actores de talla mundial y les voy a enseñar cómo es un actor de talla mundial y que baja a los niños de las motos y esas condiciones inseguras y les voy a enseñar la legislación que aquí en Colombia se debe aplicar a las personas que hacen esas conductas inapropiadas. Dato número 8 nos dice que la atención de emergencia eficaz de las ambulancias reduce notoriamente y los lesiones. Vamos a tener en cuenta y sí que hay que hacer un llamado porque aquí realmente en muchas ocasiones no damos la vía por temas de fotodetención y por todo lo que más pueda suceder pero pues es de tener en cuenta que en muchas ocasiones sí van personas que realmente necesitan esa ayuda y hay gente que no les da el paso. Ay, perdón, perdón. Dato número 9 los vehículos que se venden si me están escuchando de concesionarios por favor contáctenme por medio de nuestra ARL llegamos a ustedes. Hay mucha legislación mis concesionarios que están pasando por algo responsabilidades compartidas que tienen ¿a quién le estás entregando un vehículo? Y quiero que me contacten por favor porque les quiero exponer cuál es la legislación que les aplica y cómo hay responsabilidades compartidas que estamos obviando concesionarios de motos concesionarios de vehículos automotores de cuatro ruedas en adelante. Si me están escuchando contáctenme por favor tranquilos por medio de la ARL llegamos a ustedes no se preocupen. Y número dato número 10 la infraestructura de ciertos países en el mundo alguno que otro huequito en la vía no solamente nos pasa aquí en Colombia que a veces hicimos esos huecos antes aquí había un programa de televisión que el hueco el hueco y le hacían chiste a eso y hasta tapaban el hueco entonces eso es un problema global así que no solamente pasa en las calles de tu barrio y en las calles nuestras sino que pasa a nivel mundial ¿listo? No es un consuelo porque podemos ser así pero en el mundo entero ese tema se ve en todo lado ¿listo? para que tengamos en cuenta bueno voy a ir terminando ya y voy cerrando con las estrategias voy a enseñarles las estrategias de éxito el top de algunos casos aplicados en el mundo en algunas ciudades ¿listo? a sus pantallas a su mano derecha e izquierda está el movimiento mayo amarelo para los que hablamos portugués Dios santo mayo es el mes de mayo en el lenguaje portugués esto es en Brasil ahí dejo la página para los que quieran conocerlo un poquito más ¿de qué se trata este movimiento? este movimiento se trata de un impacto que ellos quieren llegar tanto al público en general como al gobierno de su país llamar la atención eso es como 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 lo que captar la atención dicen es más o menos a grosso modo lo que ellos quieren hacer y lo hacen en el mes de mayo porque el mes de mayo ha representado para ellos el mayor índice de muertes en el planeta entonces ellos han tomado el movimiento mayo amarillo o el movimiento mayo amarelo ellos han tomado esto como que es como que captan de todo el país en el mes de mayo y hacer un llamado educativo en todo ese mes le trabajan fuertísimo para que se reduzca la accidentalidad y han tenido muy buenos resultados muy buenos resultados donde ese mes específico en todas las partes educativas ya el gobierno los miró y realmente han tenido un impacto muy bueno entonces el movimiento mayo amarelo es de aplaudir que en Brasil ahí está el dato para que puedan indagarte que se trata un poco más y lo puedes hacer en la empresa ¿por qué no? en Chile esto es increíble ahí les dejo el video es un video muy bueno de hecho los carabineros de Chile mucho del material que yo tengo Andrés Guzmán me apoyo en ellos porque son estrategias muy buenas de prevención muy buenas se los sugiero y se los recomiendo que son muy buenos y que están abiertos a público en general y en Chile ellos tienen en Chile se llama Manejate por la vida ellos tienen unos pilares de acción que es mitigar pues las condiciones inseguras como la conducción bajo la conducción bajo los efectos del alcohol los excesos de velocidad la reflectancia es aquello que ellos hacen hacerse visible mientras ellos estén en la vía y los usos de protección personal en este caso aplica muchísimo el caso increíble la gente enojarse porque se exige que haga buen uso del casco no tiene presentación no lo digo por ustedes lo digo para la persona que en su momento eso le incomoda pero los chilenos tienen eso y es interesante les recomiendo mucho el video es un video educativo que lo pueden presentar en sus charlas que realmente les aseguro que les puede gustar mucho este es muy bueno esto es en Argentina en Buenos Aires ellos profesionalizaron los conductores de taxi ¿por qué? porque ellos identificaron que muchos de los taxistas sobre todo en la ciudad autónoma de Buenos Aires estaban viéndose inmersos en mucha accidentalidad entonces lo que primero empezó como una estrategia que era profesionalizarlos ya se volvió una ley allá y es que todo taxista tiene que pasar por unas condiciones seguras en cuanto a la seguridad vial tales como exámenes de conducción periódicos exámenes de conocimientos para cada uno de ellos y eso se hace a través de una universidad que en estos momentos pues les animo a que de pronto lo indaguemos un poco más y ahí nos demos cuenta quiénes son estos actores viales como tal en Argentina que realmente como ellos dicen la rompieron con esta es decir la sacaron del estadio como decimos acá en Cali y es decir eso les metieron un golazo porque tienen unos taxistas de muy buena calidad y eso me pareció muy interesante mostrarlo porque ellos ya hablan de taxistas profesionales para tener en cuenta esta que es la visión cero que es implementada en la ciudad de Nueva York pregunta de examen esta visión parte de un imperativo ético insoslayable es decir inevitable y miren lo que dicen ellos la pérdida de vidas humanas no puede ser aceptada como un resultado inevitable del tránsito tremenda verdad absoluta verdad lo que están diciendo esta visión cero que es implementada en Nueva York ellos han quitado como la escena de decir no es que era inésige tenía que morir en un accidente de tránsito o no ellos han tratado de lo que acá estoy exponiendo que lo copio y lo pego y es que a través de estas intervenciones van a dejar de decir que no el accidente de tránsito no es que se tenía que morir por accidente eso tiene una causa de un efecto que es lo que a través de la visión cero en la ciudad de Nueva York que es una de las ciudades con mayor volumen de usuarios en el mundo la están implementando y ellos se basan en los límites de velocidad más bajos en las sanciones más severas al que no se alinee con lo que se propone a través de la legislación aplicación efectiva de legislación que va enlazada con el ítem anterior uso de nuevas tecnologías este es muy interesante para tener presente y el rediseño de calles e intersecciones es decir que la accidentalidad vial en esas vías estaba siendo provocada en muchas ocasiones por un inestable y un inadecuado uso de las vías esa visión cero es interesante de tener presente y sobre todo esa frase de esa visión me parece espectacular porque yo la coincido mucho la apoyo demasiado como es posible una persona con esta enfermedad y lo que les conté que pasó en Jamundí no era inevitable ese día Dios la tenía para que ella perdiera su piernita qué locura es esa por qué se fue por qué murió por qué el Señor me la quitó Dios siempre termina siendo el responsable de toda la irresponsabilidad de muchas personas que no tienen conductas apropiadas en la conducción en crédito y a esto le apuntan estas personas perdón a esto le apunta esta idea que ya lleva varios años y que ha sido aplicada y que les ha ido muy bien con esto y finalizo con estas estrategias que esta es buenísima esta es en España el sistema de conducción por puntos es decir les resumo a grosso modo en España una persona para que tenga licencia de conducción se le entrega un carnet y de acuerdo a su conducta se le aumentan los puntos o se le reducen los puntos si tiene conductas inapropiadas menos puntaje tiene si tiene conductas apropiadas como un actor de tránsito como debe ser se le aumenta el puntaje tanto aumentado como disminuido tiene privilegios y también tiene sus contras privilegios paga menos impuestos bendito sea Dios aquellas personas que cometen infracciones y que merma su puntaje pagan más impuesto la sanción es más dura en cuanto a lo económico y entre ellas las que más se destacan es el exceso de velocidad y el uso del alcohol al volante bendito sea Dios eso sí que me parece interesante y este sistema español es muy bueno he tenido la oportunidad de conocerlo e inclusive para el año 2019 2020 esto empezó a regir también para los peatones hay del peatón que no haga uso de sus senderos peatones se le empiezan a restar increíble que bueno al que no se porta bien se sanciona pero al que se porta bien pues hay que aplaudirlo y hay que hacerle sentir como eso como alguien que se porta bien y bueno eso sucede en Europa recuerden muchachos y chicas que si hay estrategias que yo no he mencionado porque no las he mencionado todas dígamelas por favor que yo quiero incluirlas y quiero terminar con esta que me pareció ya con esto termino me pareció supremamente curiosa y me pareció muy buena yo lo sigo se llama mujeres en la vía increíble muy bueno educación y seguridad vial tribu de mujeres empoderadas en la vida derribando el mito que las mujeres no sabemos conducir tienen una guía muy buena y es liderada por una dama que eso sabe seguridad vial la cosa más impresionante en República Dominicana en ese bello país caribeño les animo muy bueno todos los días carga ideas exclusivamente dedicadas a la mujer una dura como decimos aquí en Colombia cómo no resaltar quién ese país lo está haciendo si aquí hay mujeres que se quieren empoderar y tomar esta estrategia y quiere aportar bienvenida seas porque las mujeres realmente se accidentan menos lo que significa que conducir teniendo esa mentalidad femenina yo les digo que nos puede sacar de apretos porque son muy cuidadosas muy prevenidas tienen un don maravilloso que realmente se quita ese mito de que ellas no saben conducir de hecho lo hacen mejor que nosotros los meros meros así que atención con eso que me pareció muy bueno y es en la república dominica hemos terminado el día de hoy ok estamos con los cinco minuticos donde repasamos los conocimientos y terminamos y entrego a nuestra queridísima Lina para que ella nos module a ver cómo nos fue en esos conocimientos y qué tanto aprendimos el día de hoy les agradezco mucho a todos la atención que han prestado y no se pierda el ciclo de formación que yo sé que le va a gustar mucho señor los bendiga guarda y quedamos en compañía de Lina Andrés muchas gracias vamos a realizar rápidamente nuestro post test vamos con la primera pregunta recuerden que pueden observar las preguntas en la pantalla y seleccionar la respuesta correcta los países con mayor tasa de mortalidad a nivel mundial son a países de ingresos altos b países de ingresos medianos c países de ingresos bajos rápidamente damos 10 segunditos para que contesten espero que hayan estado muy atentos a nuestra acción educativa del día de hoy muy bien últimos dos segunditos voten por favor listo cerramos la primera pregunta Andrés y yo te comparto los resultados de esta primera pregunta vamos a ver cómo nos fue en este post test muy bien el 8% nos dijo países de ingresos altos el 59% países de ingresos medianos y el 33% países de ingresos de ingresos bajos Andrés cuéntanos cuál es la respuesta correcta la respuesta es el mayor índice que tuvieron los votantes países de ingresos países de ingresos medianos listo muy bien vamos con la segunda pregunta la segunda pregunta dice los traumatismos por accidentes de tránsito son un problema de salud pública a nivel mundial esto es A falso o es B verdadero rápidamente 10 segunditos para que votemos listos últimos 5 segunditos vamos ya terminando nuestra acción educativa del día de hoy perfecto cerramos la segunda pregunta y los resultados son Andrés te cuento que el 4% nos dijo A falso y el 96% de nuestros asistentes nos dijo verdadero ¿cuál es la respuesta? lo que nos dijo nuestro 96% bueno muy bien estuvieron muy atentos el día de hoy entonces vamos con nuestra tercera y última pregunta la estrategia de visión cero en la prevención de la accidentalidad vial es aplicada por la ciudad de A Nueva York América B Tokio Asia C ciudad del cabo Sudáfrica muy bien votemos por favor rápidamente 10 segunditos seleccione la respuesta correcta muy bien cerramos la tercera y última pregunta Andrés y te comparto los resultados de esta última pregunta el 68% nos dijo Nueva York el 21% Tokio y el 10% ciudad del cabo entonces cuéntanos Andrés la ciudad de Nueva York la correcta es la ciudad de Nueva York perfecto listo muy bien listo Andrés y a todos nuestros asistentes por supuesto muchas gracias por su participación acá les dejamos la página www.posipedia.com.co para que visiten Posipedia visualicen todas las grabaciones y las presentaciones técnicas de nuestras acciones educativas a todos muchas gracias por su participación Andrés por supuesto a ti también muchas gracias esperamos verte en una próxima ocasión los dejamos con el siguiente video un saludo Gracias por ver el video.